Hola, ¿qué tal amigos del Apostadero? Me encuentro en el complejo La Campiña, en Opendor, para hacer un juego con unos arqueros muy divertido. Es lo que se llama Archery Golf. Es en realidad un juego muy antiguo que dio origen al deporte del golf. Vamos a poner un objetivo bastante lejano, en este caso un ciervo de espuma, un ciervo 3D, al cual vamos a tener que pegarle en la menor cantidad de flechas posible, partiendo desde un determinado lugar. Más o menos van a ser 500, 600 metros de recorrido y vamos a estar entre 3 y 6 flechas para realizarlo. Recuerden, el que menor cantidad de flechas utilice para dar en el blanco, tiene chances de ganar. Si hubiese empate, se va a definir por las zonas puntuables que tiene el blanco. El que más centrado pegue, va a ganar. Espero que se diviertan, vamos a ver qué sale. Chau! 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 ¡Gracias! Y el ganador fue Antonio Lynch. Mis felicitaciones para él. Empatamos en cantidad de flechas, pero él pegó en zona vital mientras que yo pegué en cuerpo. Vamos a ver si tenemos revancha dentro de algunas semanas. Por favor, si les interesa el tiro con arco, visiten la página arcosur.com. Acá nos vemos en un par de semanas. Chao. Chao.